¡Hola! Vampiro se acertó y le dijo, Buenas noches, señora, ¿dónde sigue? ¿Dónde nos puede llevar? Somos a irnos juntos y vamos a Santa Marta, de favor, te pido, ¿cuánto nos va a cobrar? Y el señor le contestó, a usted le cobro dos mil pesos, re caro una revajita y por ahí le tuvo quinientos pesos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!